El demor de los vecinos desde hace tiempo es esta menor de 15 años, por eso piden que siga detenida. El último caso fue este, apuñaló para robar, Romina. Sí, bueno, es una menor que ya viene hostigando a muchos chicos en el barrio, a los vecinos en general, con robos, con insultos, pero la verdad que lo que pasó este martes ya se fue, por supuesto, de cauce, ¿no? Pues estamos hablando ya de un intento de homicidio, en realidad primero quiere robar un celular, pero no duden en atacar con un cuchillo, en realidad con una cuchilla de cocina a Jennifer, que está aquí con nosotros y ella nos va a estar contando. Ahora, ¿cómo fue este ataque que sufrió por parte de este adolescente que tiene 15 años, que prácticamente en los últimos tiempos se está criando en la calle porque en la familia ya no le dan albergue? La abuela lo único que pide es que la policía intervenga, la detengan y pueda hacer algún tratamiento para superar, bueno, todas las adicciones que tiene a la droga. Jennifer fue la última de las víctimas, fíjense cómo tiene la cara, con una marca, claro, tiene cuatro puntos en el rostro, cuatro puntos también en el brazo, producto del ataque de esta chica. Bueno, Jennifer, gracias por atendernos. Esto contábamos, fue el sábado aquí donde estamos en este momento nosotros, que es la Plaza Santa Marta, esto es en Ingeniero Budge, ¿cómo fue el ataque? El día martes yo estaba del otro lado, en la esquina, donde yo estaba esperando a una chica para entregarle, y entonces, para entregarle una batería celular que me dedico a eso, y le estaba mandando mensaje avisándole, yo ya había llegado, donde esta chica me sorprende, yo no la veo, me agarra la mano y me dice, dame el celular, y yo cuando la veo le digo, yo te conozco a vos, me dice, ¿qué me importa si me conocés? ¿Vos la conocés? ¿Vos del barrio? ¿Vivés cerca? La conocía de ahí, ya todo el barrio la conocí. Donde saca la cuchilla y me empieza a tirar, donde yo me hago así, y de este lado me agarra la mano, no me soltaba, donde yo me hago así, ahí me tira, y me hinca una sola vez. Acá tiene la campera que ella tenía puesta en ese momento, mirá, miren las marcas, una, dos, tres, bueno, acá fíjense ustedes, bueno, esto te salva, ¿no? De alguna manera la campera de tener ropa abrigada en ese momento es lo que te salva de heridas más profundas. A mí eterno. Y yo le dije, pará, me lastimaste. Me dice, ¿qué me importa? Me sigue hablando, que en ese momento no me acuerdo lo que me decía, no me soltaba de la mano, yo estaba así y de este lado no me soltaba. Y ahí donde agarra y me tira, levanta así y me da en la cabeza, en la cara, que me lastima la cara. Que yo pensé que me lo dio de acá, porque sentí el pinchazo hasta en los dientes. Y ahí donde, bueno, yo no veo nada, se me nubla la vista, todo con sangre, todo, trato de cruzarme la vela al frente para pedir ayuda. Y como pude, vinieron ahí la gente a socorrerme, a ayudarme, y después me trajeron un auto rojo, que la verdad, bueno, agradezco al hombre ese, que no sé quién era, pero vi, perdón, vi apenas el color del auto que me trajo hasta acá, hasta la salita, y gracias a Dios acá me pudieron atender los primeros auxilios, después al Gandufo, gracias a Dios, todo bien. Y ellos te dieron cuatro puntos ahí en la cara, y también en el brazo. Sí, en el brazo cuatro puntos también. Esta chica vos decís que la conocés, y lo que estábamos contando un poquito, este hecho que ocurre en estos últimos días, que te tiene a vos como víctima, es el peor de todos, pero que ya viene teniendo problemas con todos los vecinos. Sí, sí, ya vienen con todas las familias, también estuvo yendo a la comisaría, a todos lados, para tratar de que de alguna manera la ayuden a ella, para que la encierren, porque la metían en un lugar y ya salía por el otro lugar, por ser menor. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es la actitud que tiene la familia de ella, frente a esta adolescente, que bueno, que lamentablemente está como perdida, ¿no? Viene últimamente, me decías incluso que no está ni siquiera viviendo en su casa, que está viviendo en la calle. No, 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 ella fue desesperante, porque ya no puede ir más ella. Me la apresé ayer a su abuela, y pudimos hablar, y ella está desesperada también, porque no la ayudan a ella. Ella ya fue a desarrollo social, fue a un montón de lados, pero a la chica entra por un lado y sale por la puerta. Bueno, aquí estamos con la pareja de Jenny. La abuela tiene miedo también, porque a ella le pegaba, a la mamá también, a la propia mamá le pegaba, incluso dice que la lastimó también a la mamá, y la verdad que ellos también quieren que la encierre y que no salga nunca más, porque no puede ser así, lo puede matar a su propia familia también. Estos problemas de conducta tan graves responden un poco al problema de adicciones que tienen. Claro, claro, sí, sí, ella justamente, ayer la abuela nos decía que ella empezó muy chica también con esto, lo que es las drogas y todas estas cosas, y ahora la delincuencia, que lastimosamente es algo muy grave todo lo que nos pasó. ¿Tiene algún tipo de contención? ¿Saben si va a la escuela? No, no, a la escuela no va y no tiene ningún tipo de contención, porque si no, no estaría haciendo lo que está haciendo, porque es algo... ¿Es mamá de una bebita? ¿Tiene un bebé? Sí, mamá de una bebé de un año. De un año, sí, sí. ¿Y esa beba con quién está? Me imagino que ya no con ella. No, no, no está, está con su abuela, la mamá de la chica, que ella, bueno, está haciendo todo, están haciendo todos los trámites, la señora le den la tutela a ella para que ella se haga cargo de la nena. Aquí está la mamá también de Jennifer. Bueno, ¿vos la conocías, esta chica del barrio? Yo la conozco de bebé, la conozco a toda la familia, a la madre, a la abuela, de todo. Por eso me sorprendió que haga un acto así, sabiendo que era conocida, pero se ve que no la reconoció, estando drogada, empastillada, no la reconoció, porque si no, no la haría. Pienso yo que no la haría. ¿Pudiste vos hablar con la familia de esta chica de Sol? Sí, sí, ayer pudimos hablar con ella, con la abuela, no, nos pidió perdón, disculpa, porque ellos no pueden hacer nada. Ellos, digamos, que la que acá se portó mal fue la chica, pero nosotros necesitamos que la fiscalía tuve, fiscalía número 2 de menores, acá tuve, porque teniendo 15 años es indiputable, le van a dar la libertad, pero nosotros necesitamos que ella vaya a un instituto de menores, a donde haya tratamiento psiquiátrico, porque no está bien esa chica. ¿Por qué? Por su bien y también por el bien de los vecinos, ¿no? Es un peligro para ella misma incluso y para los vecinos. Por el bien de ella, por el bien de su familia, porque su abuela tiene miedo, tiene una bebé, la bebé necesita una madre, y ella psicológicamente no está bien esa chica. Igual se crió así en la calle, de chiquita, de los 11 años que se anda drogando, a nosotros pasaba por la calle, nos saludaba todo bien, se ve que no la reconoció, no la reconoció. Y yo quiero que fiscalía número 2, que hagan algo, ya que ahora está detenida, que hagan algo, porque la policía de Villarrita actuó bien, trabajamos en conjunto con familia, vecinos, todo el grupo WhatsApp, la pudimos localizar, la pudieron detener rápido, la verdad que estoy contenta por ese tema, pero ahora tiene que actuar fiscalía, de tribunal número 2 de Loma de Zamora, y fiscalía número 11, también, que actúa de mayores. Jennifer, ¿dónde finalmente la detienen a esta adolescente? No, todavía no me dieron eso. ¿La vieron en la calle, en la casa de la abuela? No, no, en la calle, en la calle andaba, porque me avisaron, me llamaron y me dijeron, mira, la vimos a ella por tal lugar, porque era irreconocible, porque tiene un tatuaje en la cara y un corazón en la calle. Ella ya estuvo internada, igual, en un centro también de menores, pero ¿qué pasa? Se escapó, la dejaron escapar, ¿por qué? Porque dice que lo maltrataba a los cuidadores, le pegaba, y nosotros lo que necesitamos es que la lleven a un lugar de máxima seguridad para que ella tampoco pueda salir y la dejen salir, porque si no, si entra así como entra, va a salir otra vez, va a empezar a hacer daño a la gente, a la persona. En este caso, la carátula de la causa, ¿cuál es? ¿Tentativa de homicidio? Tentativa de homicidio, sí. Una carátula, me imagino que las más graves que debe tener esta chica, porque ¿qué otros hechos había cometido anteriormente? Robos, sí, robos, sí, violencia, pero... Nadie hacía la denuncia, nadie hacía la denuncia por tener miedo, y por tener miedo, bueno, pasaban las cosas que tenía que pasar, pero nosotros no podíamos no hacer la denuncia, porque ella es una señora que tiene tres hijos, mis nietos, ¿entendés? Yo estaba, la verdad, realmente quedamos mal, psicológicamente quedamos mal, porque la podía haber llegado a matar. Si le llegaba a dar una puñola, ella pone el brazo, pero si le daba acá, le daban un vaso o algo, me la mataba. Porque aparte la campera que vos llevabas, lo que estábamos comentando, no es una campera tan gruesa, ¿no? Era un día que no hacía tanto frío el martes, y es una campera finita, ¿no? Con lo cual, a ver, si vos no te corrías así a un costado y no hacías ese movimiento con tu cuerpo, esta puñalada podría haberte atravesado, ¿verdad? Sí, habría sido mucho más... Claro. Sí, eso, son cuatro más... Yo la veo a ella cuando saca la cuchilla... ¿Qué tamaño? ¿La cuchilla de cocina? No, más grande era, más grande era. Donde yo la veo que saca, y la veo que me tira, y me hace así. Y donde yo agarro, pongo así, le digo, pará, le digo, pará, le digo, le hago así, y donde la veo, le digo, pará, soltá, me lastimaste, le digo, y ella me tenía la mano, no me soltaba. Le digo, me lastimaste, soltá, me soltá, me daba. Me empezó a tirar, y después donde agarra, me da a la cara. Y ahí... Ah, eso te iba a decir. ¿Qué es lo que hace que finalmente desista de robarte el celular y se va? Claro, y es del susto, seguramente, porque salió mucha sangre, flujo de todo. ¿Hace momento policía? Porque tenemos que entender que acá en la plaza hay una especie de destacamento policial. Pero nunca hay nadie. ¿Nunca hay nadie? No, no está, en ese momento no está. No está nadie. Después, unas horas más tarde. Sí, 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 después más tarde, cuando la gente se acercó, cuando yo salí ahí, sí, bueno. Pero mientras tanto, no, no. Me imagino que vos decís tu mamá, ¿no? Vos sos mamá de tres chicos. ¿Cómo explicarle esto, no? Volver a casa. Terrible. Imagínate. Ellos no sabían nada. Fueron todas mis familias a estar ahí con ellos, y ellos estaban en todo momento. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene? ¿Qué pasa mi mamá? Mi papá que no viene, que no llega. Ellos estaban preocupados. Y yo les decía, no le comentes nada, porque se van a asustar. Después les dije, ¿A ver si ven que estamos yendo? Porque si me ven así, con las zapatillas, ropa, todas ensangrentadas, se van a asustar. Sí, Dani. No, realmente es tremendo. Está viva de milagro, ¿no? Ya hemos visto ataques con arma blanca, cómo han tenido un desenlace fatal. Y en este caso, fueron varios los intentos de esta chica con una cuchilla para matarla. Jennifer se salvó de milagro. Pero ojalá la justicia no se saque el problema de encima, por ser menor, y no la mande de nuevo al barrio, a la calle, porque evidentemente ahí hay un problema grave que va a terminar en tragedia. Esa chica que es tan agresiva, y con problemas de adicción, necesita un tratamiento serio, fuerte, y que se pueda sostener en el tiempo. Y si ella se escapa, obviamente que la vayan a buscar de nuevo, porque no puede estar, va a terminar mal ella, va a terminar mal algún integrante de su familia, o algún vecino. En este caso, Jennifer se salvó, pero tal vez es un aviso de que no va a haber otra oportunidad antes de que ocurra allí una tragedia. Volvemos en un ratito, Romy, gracias.